Saludos, tiempo de cada deporte en Canal 54, Pozo Blanco. En este jueves 18 de marzo, el Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Otocares Vilaplana recibe el sábado a las 6 y media de la tarde en el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda al equipo nubense de Triguero Fútbol Sala en la tercera jornada del grupo por la permanencia en el decimoséptimo de la tercera división. El equipo nubense terminó la primera fase en la quinta posición con 22 puntos en las 14 jornadas disputadas con 7 victorias, un empate y 6 derrotas con un coeficiente de 1,57. Y en esta segunda fase ha perdido un partido y ha ganado otro. El pasado fin de semana, 5-3 frente al punto suspensivo de Gilena. Victoria que lo ha aupado a comandar la tabla clasificatoria de este grupo por la permanencia con 25 puntos, los mismos que el equipo astigitano. Por su parte, el equipo pozolomense sumó los puntos en disputar el encuentro por la retirada del Galaroza. Será la segunda vez que se vean las caras el Club Deportivo Triguero Fútbol Sala. El Club Deportivo Pozolomense Fútbol Sala Autocares Vilaplana, puesto que la pasada temporada solo se disputó el encuentro de la primera vuelta, que terminó con victoria del equipo nubense por 4 goles a 2. El técnico del equipo pozolomense, Tiago Márquez, nos comentaba ayer, estamos a las puertas del partido más importante de la temporada. Un partido más importante de los que venimos jugando todos los fines de semana. Como he dicho, ven un equipo básicamente parecido con lo de la última semana. Es un equipo bastante anárquico en el juego, que hace jugadores con bastante individualismo en partes del campo complicado, pero bueno, van a venir, probablemente como eso al principio va a defender mitad de pista, pero luego después sin alguna razón te pone a presionar individualmente de una forma descoordenada. Pero bueno, eso es la forma de jugar de ellos. Nosotros tenemos que estar tentando hacer nuestro juego, nuestra organización hizo, que si entramos en su corre calle es complicadísimo. Y a donde sacan sus frutos es hizo, de la desorganización del partido. Por lo que estemos preparados a eso es seguir con nuestro plan de trabajo, tener organización defensiva y ofensiva. Y bueno, yo espero sacar los tres puntos, que toda la competición, el bueno es que pasando los fines de semana puedes cometer menos errores del último partido. Yo creo que el equipo viene demostrando a cada fin de semana un pasito que va dando hacia adelante. El de último partido pecamos simplemente un poco defensivamente y al final hemos empatado el partido. Como he dicho a mis jugadores, que estaba contento con ellos por no dar el partido por pedir en ningún momento y hemos estado dos veces por detrás del marcador. Y ha seguido así, el trabajo firmemente y creo que podemos seguir mejorando cada día. El equipo numense ha ganado un partido, ha perdido otro, viene de ganar precisamente el pasado fin de semana en casa, frente al punto suspensivo 5-3, en un partido que costó abrir la lata, porque el 1-0 fue en el minuto 19, arrancar la segunda mitad, llegó el 2-0 en el 22, luego recortaron el equipo del punto suspensivo, en prácticamente tres minutos cerraron el partido. ¿Qué lectura hacemos de eso? ¿Partido muy físico? Cada partido es un mundo. Aquí, eso de que ve un partido un fin de semana y compararse con el otro, mismo que las características pueden ser parecidas, pero luego después es un partido totalmente distinto. Fíjate, el último partido nuestro de contrapuntos suspensivos, que hemos ido muy bien ofensivamente y defensivamente, una semana después hemos pecado defensivamente y perdemos dos puntos en casa. La cuestión es que nosotros tenemos que centrar en nuestros errores, si cometemos los menos errores posibles, seguramente sacaremos los puntos en casa. En el caso de eso, de que si abre la lata, nuestro equipo ahora mismo, de cara a puerta, está mejor que hace algunos meses. Pero bueno, seguimos ahí con la puntería muchas veces, perdiendo goles que son más fáciles de meter, y luego después nos complicamos un poquito en el partido. Pero bueno, lo que he dicho, cada partido es un mundo, este partido va a ser diferente, estoy inculcando la cabeza de mis jugadores que hay que mejorar lo que hemos hecho la semana pasada, hemos cometido errores defensivos, intentaremos cometer lo mínimo posible la próxima partida. Y ahí que el contrario, como he dicho, es una cajita de sorpresas, es un equipo que igual está bien de cara a la puerta y te hacen tres, cuatro goles seguidos, como les cuesta meter, como fue ese último partido. Entonces, como te comenté al principio, es un equipo anárquico, con un equipo que cambia de rol, de forma de jugar, al momento que vea cómo juega el otro equipo, sin una dirección. Pero bueno, ahora mismo sabemos que nuestro triunfo va a pasar por la organización que tenemos, tanto ofensiva como defensiva. La pasada temporada solamente jugamos allí, que el partido de la segunda vuelta no se disputó por aquello de que se cortó la competición por la crisis sanitaria de la COVID-19. Lo que sí está claro, Tiago, es que cada partido es una final. En principio solamente 100 de uno del grupo, porque ya hay otro descendido, pero hay que mirar de reojo los descensos en cascada de la segunda división B. Más que nunca, partido a partido, y cada uno es una final, y no se puede mirar más allá, ¿no? No, como siempre he comentado, al final lo que he dicho, nuestro proyecto era ir poco a poco, mejorar el equipo para poder tener un equipo competitivo. Nos gustó a principios de temporada, nos gustó partidos bastante importantes, que teníamos ahí la victoria al principio, y por tontería hemos perdido los tres puntos. El equipo está peleando cada partido ahora, cada vez está competiendo mejor eso, está centrado en lo que es nuestro objetivo, y ahí son los partidos que vienen importantes todos. Es importante sacar los puntos, y bueno, a partir de ahora siempre vamos a jugar una final, más una final porque queremos mirar así los partidos para poder mejorar, y vamos a competir hasta el último partido que venga. Aparte de haber sumado los tres puntos, y además por golear, el pasado fin de semana, 0-5 por el resultado que da la federación, ¿de qué nos ha servido este parón en liguero? ¿En qué lo has aprovechado en estas semanas de trabajo? ¿Nos ha podido venir también bien, Tiago? ¿O habrá que esperar hasta eso de las ocho y pico de la tarde, para saber si nos ha venido bien el parón o no? Bueno, en el ámbito personal a nosotros ha venido bien con algunos jugadores que tenían molestias, entonces con el parón tenemos más tiempo de recuperación, y esperamos que estén al 100% para el próximo partido. Ya el parón en sí, si va a ser beneficioso para nosotros, y su cara al partido, como has dicho, te podré decir cuando se termine el partido y tengamos los tres puntos en el casillero. También el llamamiento a los aficionados, porque esto es cosa de todo, y el equipo pozalbense es uno de los históricos de tercera división, y ahora más que nunca, cualquier ayuda es bienvenida, también desde la grada, entrenador y con esto termino. Bueno, siempre he dicho, los aficionados es muy importante para los jugadores, para que sigan en manos, siempre un jugador más, y nada, que sigan veniendo, que sigan en manos los jugadores, y que como siempre he dicho, intentaremos hacer un buen partido para poder verlos disfrutar y la grada, y nosotros en campo. El pasado fin de semana terminaba la primera fase del grupo A de la primera andaluza. La Peña de los Leones no pudo cerrar esta primera fase con victoria. Perdía por cuatro goles a tres en Villar del Río, en un partido no exento de polémica. Se adelantó el equipo de la Peña en el minuto 12, por mediación de Rafa Moreno. El punto en el 37 empataba Barbudo, y en el 43 ponía su equipo por delante en el marcador, al filo del descanso, David Moreno empataba el partido para la Peña. Con ese resultado se llegó al descanso, y tras el paso por vestuario, Moyano adelantó al equipo villarrense en el marcador, en el 51, en el 65 empataba Frank Carrillo para la Peña, y en el 90, Luis de Haro hizo el definitivo 4-3. Tras la disputa de las 14 jornadas de este grupo A de la primera andaluza, campeón la Peña de los Leones con 24 puntos, 21 Castro del Río y Bujalance, el Carpio 19, el Mezano 18, los mismos que Villa del Río, 16 Peña Roya, último el Atlético Villanueva con 13 puntos. La lucha por el ascenso a la División de Honor no comenzará hasta dentro de 15 días, puesto que este fin de semana se juega la última jornada del Grupo B, que ha estado envuelta también en la polémica con la reclamación de varios equipos. Con el entrenador del Club Deportivo Peña de los Leones, Seba Sánchez, hemos analizado la primera fase de la Liga, la fase de ascenso a la División de Honor, y el partido del pasado fin de semana en Villa del Río. Bueno, la verdad que sí, fue un partido sumamente disputado, donde nosotros, como tú muy bien has comentado, pues llegábamos líderes y clasificados, pero bueno, eso no quiso, no quería decir que íbamos a ir al partido con menos intensidad que en otras ocasiones, puesto que los puntos para esta segunda fase, de esta primera fase a la segunda eran acumulativos, y bueno, era un partido que afrontábamos con muchísimas adversidades, llámense forma de baja, por el partido de Castro del Río, que arrastrábamos cuatro sancionados, por la mañana también Edu tuvo un problema y tuvo que irse a trabajar, y también contamos con la baja de Eduardo, y a los diez minutos del partido, pues Juan Valverde caía lesionado, y no podíamos contar con él. Fue el primer partido en el que no hemos podido completar la convocatoria de 18, solamente viajamos 16, pero bueno, los 16 jugadores que pudimos poner en liza hicieron un buen trabajo, y bueno, como tú muy bien dices, fue un partido donde el Villa del Río se jugaba la posibilidad de meterse en la fase de ascenso a esta segunda fase, como bien he comentado anteriormente, y también no estuvo exento de polémica. A pesar de la baja o adelantar tiene el marcador, con gol de Rafa Moreno al punto. Sí, es verdad que ellos tuvieron una ocasión bastante clara al inicio del partido, donde el árbitro interpretó que una mano totalmente involuntaria de David Moreno señaló penalti, con la tónica habitual que tiene, lo detuvo, nos mantuvo en el partido, posteriormente Rafa punto hizo un auténtico golazo desde la frontal del área con la zurda, creo que fue un partido donde estuvimos bastante bien, en esa primera media hora de juego, pero en un desaguste defensivo, un centro lateral, se pusieron ellos por... nos empataron. Es verdad que se preveía y el equipo no le sentó muy bien el gol, estábamos deseando irnos al descanso con ese empate y en una acción a balón parado, algo que ya teníamos súper estudiado del rival, donde siempre lanzaban el balón al primer palo, pues nos sorprendieron e hicieron el 2-1. Bueno, es verdad que sirvió un poco de acicate ese gol, nos impulsó y en la última jugada de la primera parte, pues David Moreno tuvo la oportunidad de cazar un rechace en el área y marcar el 2-2. Ahí nos fuimos al descanso y bueno, la segunda parte sí es verdad que fue un poquito más trabada, donde ellos se volvieron a adelantar otra vez en el marcador, empatamos y creo que la clave del partido fue el que el árbitro nos dejó otra vez con 10 y el último gol, pues como se pudieron ver claramente en las imágenes, una acción a un despeje de Alameda, llega un jugador de ellos, se desentiende totalmente el balón, lo arrolla totalmente, Alameda queda tirado en el suelo y con Alameda en el suelo, pues el rival marca el 4-3. Pero bueno, ya te digo, incluso en la última ocasión del partido tuvimos un lanzamiento al larguero en una acción a balón parado que podíamos haber empatado el partido, pero los partidos son así, estos fútbol hay veces que se ganan, hay veces que se pierden y tenemos que afrontar la derrota como lo que es, tres puntos que hemos perdido y nada más. Fue también un partido polémico, le han metido seis partidos a David Moreno, ahora me contará si es para tanto o no, a Mende, a la comunicación de cartulina amarilla, Frank Carrillo y luego también que lo han advertido con la pérdida de puntos. Sinceramente creo que, que ya te digo, fue un partido que no hubo prácticamente nada, es verdad que a David le echaron la primera amarilla en una acción totalmente, no sé, el jugador se cae y le echan amarilla, la habían pitado también en penalti previamente por una acción involuntaria, creo que estaba un poco David, un poco a lo mejor, fuera del partido con el árbitro y en otra falta que hace, pues una falta que si es verdad que era de amarilla, pues lo expulsa, ¿no? El árbitro puso en el acta, creo que cosas que no son ciertas. Amenazar y coaccionar, dice. Exacto, David jura y perjura con sus compañeros de testigo que en ningún momento dijo nada al árbitro, si es verdad que intentó hablar con él y demás, y demás, pero es lo que yo le he dicho a él, ¿no? Es la palabra del árbitro contra la suya, en este caso no podemos hacer absolutamente nada, si es algo que pudiéramos hacer o que... Si fuera una falta, una expulsión por un agarrón, por una agresión, o que estuviese en nuestras manos, pues podríamos hacer algo, pero en este caso, al ser algo que él ha escrito en el acta, pues simplemente acatar la sanción, que no vuelva a pasar, porque el club se ve perjudicado, lógicamente, y nada más, es verdad que nos merma bastante, porque David lo fichamos con la idea de suplir la baja de Miguel Chávez, que por problemas laborales tuvo que dejar el equipo, y la defensa se nos ha quedado un poquito desguarnecida, y bueno, habrá que estudiar si se firma algún jugador, porque seis partidos son muchos, fuese un par de partidos, pues a lo mejor nos podemos apañar, Pero creo que ahí nos vamos a quedar un poco desguarnecidos, y habrá que estudiar si podemos firmar a alguien. ¿Normativa te permite firmar hasta el quinto último partido, de la segunda fase? Exacto, tenemos ahora tres semanas para pensarlo, si hay algún jugador de la fase defensiva, de la zona defensiva, de por aquí por la zona, porque nosotros no podemos firmar por otro lado, porque somos muy humildes, y se nos ajusta el perfil, y pueda encajar en el grupo bien, pues tendremos que ir a por ahí. Y ahora también tener cuidado, con el tema también de los percibimientos, de restar los puntos, porque eso sí te hace polvo, ya total, ¿no? Exacto, cualquier jugador que sancionen con cuatro partidos, ya sabes que tienen la primera advertencia de puntos, y bueno, pues que no vuelva, habrá que hablar con los chicos, que es verdad que nosotros, se lo comentaba el otro día a Rafa el presidente, somos un club que creo que damos muy pocas patadas, y que en los últimos cuatro partidos, nos hemos encontrado que acabamos todos los partidos, con menos jugadores, creo que, no sé si es porque la inexperiencia, o porque se nos ve más que se le ve a otros, pero a lo mejor, tendríamos que estudiar un poco esa situación. Terminó la primera fase, de este grupo A, de la primera andaluza, que balance haces en general, en particular, cumplía con crece el objetivo, de clasificarse para la segunda fase, aunque quizá, bueno, estaba mirando los números, que son fríos, pero es que en el último partido, pues, te ha elevado un montón, los goles encajados y tal. Sí, hoy lo comentaba con Pedro Jesús, que está esta tarde hablando con él, y éramos el equipo menos... ¿Muchas caritas? Pedro Jesús Arevalo, que lo firmamos la semana pasada, con un entrenamiento ya, vino a echarnos una mano a Villa del Río, y la verdad que súper contento de poder contar con él, yo personalmente, más todavía porque es un jugador que hemos trabajado codo con codo, y le tengo muchísimo cariño, a nivel personal también, y es lo que le comentaba esta tarde, que entre los cuatro goles que nos metieron el día que nos quedamos con Ocho en Castro, y los cuatro que nos ha metido esta semana, éramos el equipo menos goleado, y nos hemos ido a 19 goles en contra, algo que creo que no... que desvirtúa un poco cuál ha sido la trayectoria a nivel de goles encajados del equipo, pero bueno, los números son los números y es lo que hay, ¿no? Y como tú me comentabas, pues a nivel de valoración general, pues quizá la clasificación es un poco sorpresiva, ¿no? Porque yo en mis quinielas ponía tres equipos como claros favoritos, que eran Bujalance, que se ha metido como tercero, Peñarroya y Villanueva, y la sorpresa ha sido que Villanueva ha acabado como Farolillo Rojo y Peñarroya como penúltimo, ¿no? Lo comentaba el otro día con tu compañero, Francisco José García de Villa del Río, que a 14 jornadas, yo creo que la clasificación habla por sí sola, los números son los números, los resultados son los resultados y creo que los cuatro equipos que vamos a entrar en la fase de ascenso pues somos los justos y merecedores de estar ahí. Una de las grandes decisiones es el Atlético Villanueva, que también lo tienes en tu corazoncito, porque tienes pasado también, Jarote, y además nos une una buena amistad con mucha gente y el jugador es tuyo, de la Peña, del Club Deportivo Pozo Blanco y tal, pero esto como decía mi amigo Joel, el moreno, el cubano del balonmano, esto no está hecho de nombre, sino de hombre. Exacto, y así lo hemos demostrado nosotros, ¿no? Nosotros somos un equipo, un club muy humilde, jugadores súper humildes, jóvenes, y que lo que ahora mismo predomina es la motivación, las ganas de hacer cosas importantes, las ganas de disfrutar del fútbol, y a lo mejor muchas veces las ganas pueden estar por encima de la calidad o el talento. Estamos viendo ahí unas fotografías que pertenecen a un entrenamiento de la pasada semana, vemos al alcalde de Pozo Blanco y al concejal delegado de Deportes, detalles desde luego a tener en cuenta, no sé si te lo esperabais o no. La verdad que no lo esperábamos, porque yo cuando recibí la llamada de Eduardo me hizo mucha ilusión, nosotros solamente teníamos palabras de agradecimiento para el ayuntamiento, que cualquier cosa que tanto el club como la plantilla necesita, pues están a total disposición. Fue un acto muy humilde, como es nuestro club, muy austero, en el campo, que es donde creo que se deben de dar los homenajes, a lo mejor en otros lugares donde puedan tener más trascendencia, y se quedó un acto muy bonito. Los jugadores lo agradecieron, las palabras de Eduardo, las palabras de Santiago, el alcalde que también tiene pasado rojo y blanco, y me comentaba luego a título personal que se había emocionado recordando la gente que había pasado tanto cuando él estaba como ahora, y que se identificaba mucho con nuestro club, y bueno, simplemente estar totalmente agradecido. Además hay una predisposición muy buena por parte del ayuntamiento, tanto para el uso de esta instalación, como también nos comentó Eduardo, a principios de pretemporada, en el segundo o tercer entrenamiento, que el campo del municipal estaría a disposición para uno o dos partidos de nuestro club, vamos a disfrutar ahora de esta fase de ascenso, y seguro que mínimo uno o dos partidos podremos, nosotros intentaremos estorbar lo menos posible, intentaremos hacer las cosas de la mejor manera posible para que el uso de la instalación sea correcta, y cuando estimemos nosotros oportuno, también poniéndonos de acuerdo con el ayuntamiento, utilizaremos el municipal para que el club también pueda sanearse un poco, poder hacer una poquita taquilla y demás que le hace falta, y que también sirva como premio para los chavales de estar entrenando todo el año aquí en la ciudad deportiva y poder disfrutar de algún partido. En condiciones normales estaríamos hablando que el próximo fin de semana arrancaba la segunda fase, la lucha por el ascenso de categoría, hasta este próximo fin de semana no se va a jugar la última jornada del grupo B, que ha estado ahí un poco enmarañado por distintas reclamaciones de equipos, que al final no sé cómo quedaba. Dos partidos reclamados por parte de Almodóvar, el de la Rambla sí se lo han concedido, y ha subido de 9 a 15 puntos, pero el del Lucecó se le ha desestimado, es decir, Almodóvar ya no se puede meter, por eso fue el motivo por el que la semana pasada no disputaron la jornada, la disputaron esta, y bueno, ya están clasificados Cabra y Palma del Río matemáticamente, y ahí los dos puestos restantes se los van a jugar entre Lucena y Priego, que juegan entre ellos, Aguilar, que recibe a Puente Genil, y el Montalbeño, que ya ha descansado. Entonces, de esos cuatro rivales saldrán los dos restantes, más, como ya te he comentado, Cabra y Palma del Río, y bueno, la verdad que con mucha gana, con mucha ilusión de afrontar este reto, ya estamos trabajando en ello, estamos estudiando ya los rivales y demás, porque no hay tiempo que perder. La competición se reanuda la semana que viene, jugaremos la primera jornada de esta segunda fase, yo estimo que posiblemente sea con Cabra, porque viendo los calendarios que ha sacado la federación, siempre se enfrentan los dos primeros en la primera jornada, entonces yo estoy ya trabajando en el partido de Cabra, ya he visto tres partidos del Cabra, lo he visto con el Almodóvar, lo he visto con el Aguilarense, y lo he visto con el Priego, y bueno, pues a trabajar duro, porque nos va a tocar la primera piedra, posiblemente, ya te digo que no es oficial, posiblemente, nos va a tocar el primer hueso duro de la competición y el claro aspirante al ascenso. ¿Cómo va esta segunda fase o fase de ascenso? Bueno, pues esta segunda fase nos vamos con los puntos que hemos acabado la primera, va a funcionar en base a coeficientes, es decir, el número de puntos se divide entre el número de partidos, ya, por así decirlo, los puntos se van a olvidar, la clasificación ya va a ser 2-5, nos vamos a enfrentar con los cuatro rivales del otro grupo, partido, aire y vuelta, cuando finalicen esos ocho partidos, pues los cuatro primeros clasificados jugarán unas semifinales, aire y vuelta, primero, cuarto, segundo, tercero, y los ganadores de esa semifinal jugarán una final en campo neutro. Esperemos que nosotros nos queden todavía ocho más tres partidos, 11 partidos por disputar, por disputar, que sería, la verdad que sería un auténtico sueño y vamos a trabajar por ello, porque estos chicos se lo merecen, el club se lo merece, y creo que, que en definitiva, Pozo Blanco, que tenga a un club tan humilde como nosotros, disputando, esta competición a poblaciones como Cabra, Palma del Río, Briego, pues creo que es para sentirse orgulloso del trabajo que se está haciendo. Sí, por lo menos tienes que jugar como mínimo seis partidos, para que el bueno de Porrita vuelva a vestirse de corto esta... Así se lo he dicho yo, que no pasa nada, que nosotros no podemos hacer nada, pero que le quedan luego cinco partidos por disputar. Terminamos nuestro tiempo dedicado al deporte en este jueves, con una noticia de pádel. Este pasado fin de semana, el club Playcenter 2000, albergó el campeonato provincial de menores 2021, con un total de 33 parejas en seis categorías, desde Alevín a Junior. Una vez más, el club pádel Pozo Blanco, ha sido el club con más representación a nivel provincial, 16 chicos y chicas, han disputado un sensacional campeonato, con un increíble nivel, ya que en el mismo se encontraban muchas parejas, de las diez mejores de Andalucía. Este año, los chicos y chicas del Club Pádel Pozo Blanco, no han conseguido trofeo, pero se han traído el mejor premio posible, la felicidad, de ver a todos los chicos y chicas, pasándoselo genial. Puesto fin a nuestro tiempo dedicado al deporte, en este jueves, mañana volvemos a la misma hora, con el calendario deportivo del fin de semana, y la última hora del Club Deportivo Pozo Blanco, y del Pozo Albense Femenino. Gracias, como siempre, por la atención que nos prestan, y lo de todos los días, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!